Buenos días a todos. Desde la terraza de Radio Evolución, que es maravillosa, os invitamos a que os paséis por Academia Luber, que sabéis que se ponemos en verano, que os saléis a la matrícula para el curso que viene y tenemos unas clasetitas de pruebas gratuitas la semana del 13 y además unos festivales maravillosos en la Plaza de Bernardas el 22 y 23 de junio. Os esperamos.